si salimos a limones y conseguimos hacernos las dos largas Healyz del camión del puente perturmétete por las dobles, yo te voy por las chapas a dar la vuelta entera si conseguimos llevarnos a las dos largas ahora usea el Healyz del camión del puente barriles amarillos 1L 1L vale, limpio el punto tiradme blanco, por favor 2L, 2L, 1 muerto coche blanco cuidado, me han matado y he soltado una pinga me han estoniao me joder macho he tirado para atrás y de golpe la pinga aparece detrás mío, sabes? muerto es caldo, muerto es caldo es que he tirado la pinga y justamente me han matado no, no, si no es por tu culpa, es cierto, si es por tu culpa miente, si es normal vale pensaba que estaba lejos de la pinga y me ha acercado tengo yo las dobles tengo yo las dobles mira dobles eh dobles son mías chavales, tranquilos vale vale, uno con mano guay en chapas eh metan a chapas mira doble ese es un doble pal eso yo que me ha cagado la maldita me ha dejado un tiro me ha dejado un tiro está haciendo salto eh chapa, 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 chapa muerto vale, muerto uno que ahora hay una en el topo dobles no está haciendo salto eh no dobles tengo una en el topo dobles tocao chavales, chavales hay que pushar hay que pushar el respawn ya llevamos no nos hemos entrado de nada y más men tengo el coche para entrar y tengo la de calor hay una en el topo de tu eh me acabo de respawnear en mi mano ah, uno en coche blanco chavales, al final del mapa literal por favor no estoy llegando a propiedad hay dos una en el celeste hay dos arriba en el topo un tiro loco muerto venga dos para adentro me voy al paredón tengo yo el medio tengo el medio tengo el medio me ha sacao, me ha sacao me ha sacao a ver el paredón dentro eh por favor coche blanco coche blanco eh un medio un tiro por links que abajo tres medio tres medio tres medio tengo otro tengo otro una ventana principal y una coche blanco eh tengo otro eh una ventana principal tengo otro joder voy a empezar a rotar no 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 estamos rotando una mierda eh no no hay uno tumbado tío me pongo de miedo a charlie que buena esa piña tío pusear, disputar, disputar no os de miedo a disputar madre mía tres cuatro, los cuatro, los cuatro en ese lado chavales se han matado matado no están en corte, eh contra la muerto el del camión venga, rotamos, chicos que buenas chingales no, eres mía con las cegadoras, colega perdón, de mierda uno L, eh, uno L le estoy dando vueltas tengo batería, entro doble uno muerto cuadrado, 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 cuadrado muerto robarichan aquí, eh muerto muerto camión blanco, camión blanco camión blanco, 2 L, 2 L vengan camión blanco, eh rotamos, rotamos, rotamos rotamos, rotamos, rotamos mirad chapas, eh cuidado por dobles cuidado por dobles cuidado por dobles pasillo, pasillo alguien abandona también pasillo, pasillo, pasillo muerto muerto, venga, mirad dobles, mirad dobles, eh uno dobles, uno dobles, uno dobles muerto el de chapas vale, vale, vale vale, vale, tengo dobles tocas de dobles, eh todo en camión, todo en camión mira dobles, eh muerto, muerto ven, 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 ven pasillo, eh tiro coche adelante, chavales tenedme 10 y los otros, yo tengo adelante con el coche chapas, ¿me tiene alguien? si palmas, me avisas en cuanto pases no, gola decime que tenéis chapas unos chapas, unos chapas, unos chapas he respawnado bien, he respawnado bien tengo vías puse un poquito vías, ¿vale? para pillar medio ventana de medio uno L no, no puedo hacer la cara, eh muerto L tengo uno por vías, uno por vías, uno por vías a tu casa se acerca un Cerberus ¿qué? 3, 3, 3, un chapas vamos rotando vamos rotando no, chapas dos cuadrados, dos cuadrados, dos cuadrados, eh no, por el, en... muerto, 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 tengo relampago, tengo relampago, eh no, espera no me mata el Polinskicot, tío, está una del siguiente un bebé acquitado hay uno mirando el guardito guardra al derecho y guardra al izquierda entrar a discutir por lo menos muerto, muerto, uno puse, la has escuchado cuando estaba ña cariño Sí, quiero el lujo. Vale, uno cuadrado. Muerto. Me falta otro. ¡No! Me falta otro por la espalda, ¿eh? Tenemos a tres allí, ¿eh? Empezar a rotar. Muerto. Me falta otro. Empezar a rotar. ¡Olé! Que sacada de rabo. ¡Otro! Muy buena, Pertor. Tienes otro encima del camión, Pertor. No puede aguantar más. Suya. Uno te puse a Bias. Vale, está muerto por frente. En la relampa. Dos en cuadrado, dos en cuadrado. Vale. ¡Ah! Se me ha acabado la pena. ¡Vale, tío! Un tiro al Porinsky. No te da la vuelta por las vías. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. ¡Toma! Un parinsky chulo. ¡Detrás! 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 ¡Detrás, por Dios! Vale, está bien. ¡Muerto! 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 ¡Vamos! ¡Gifguooo! ¿Cómo puedo grabar esto con la voz? Es que no le a grabar a Azárez. Ya te grabo la voz. Una vez. ¡HUna vez solo o dos! ¡A temps,ioni que te darás y es que nos podéis observar. ¿Al Satan? Una vez y esperar a que te caiga. ¡Suscríbete!